El hombre que asesinó a su ex-exposa aquí en el sector de Pueblo Nuevo de esta ciudad, llamado Niquelado, con sus propias palabras, señaló que lo hizo por un error. También se espera que dentro de las próximas horas llegue aquí a la sede de la Dirección Regional del Exibado Central de la Policía Nacional el supuesto asesino de la taxista aquí en esta ciudad de Santiago. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.